No quiero ver a nadie. Dije que no quiero ver a nadie. ¿A mí tampoco? Te pido que no digas nada porque sé que me vas a envolver y me vas a mentir otra vez. Así que no hables. Yo quiero hablar con vos. ¿Puedo pasar? Vení, sentate, monita. Mira, vengo del gimnasio. Acabo de estar con don César y hablamos. Me dijo que él no es tu novio, no es tu amante, no es absolutamente nada. Y yo le creí. Así que se acabaron las mentiras. Y decime ya mismo quién es tu novio. Decile, monita. Decile al muchacho quién es tu novio. Dale, monita. Contame a mí, ¿quién es tu novio? No des más vueltas, monita. Decíselo. Martín, por favor, ¿me puede dejar a solas con nieve? Yo le prometo que después se lo voy a decir. No, me vas a volver a mentir. Te conozco. No, yo le juro que no. Mirá, no me jures más. Estoy cansado de las mentiras, monita. Pero vos te creés que yo soy tara. No, diga, Martín. Mirá, estoy cansado. Cuando quieras hablar en serio, me buscás. Martín. Pará, monita, pará. Pensa muy bien lo que vas a hacer. Dita, te va a sacar cana verde, Martín. Mirá cómo está. ¿Cómo creés que estés y se la pasa mintiéndome? Pero eso ya lo sabés, viejo. No le dé tanta bola, Elí. No, no se le puede. No da tanta bola. Me provoca todo el tiempo, Alfredo. Me está buscando. Vos entrás siempre. Entrás siempre. Sí, y vos me dejás. ¿Y yo qué tengo que ver? Sin embargo, yo no te digo nada. ¿Cómo que tenés que ver, Alfredo? Vos estás para frenarme. Ah, bueno, todo culpa mía, ¿sabés? Yo estoy diciendo algo. Ah, sí, todo culpa mía. Los americanos están por llegar en cualquier momento. ¿Qué? Ponéle banderitas en la parte de adelante del auto a ellos les gusta, Alfredo. Que lleguen. Hola, Rosita. No, este, nada, ahora. Este era para que se tranquilizara, para decirle que los chicos ya están fuera de peligro. Ah, estuvieron en peligro. Sí. Fabiana, José y Tony. No sabían nada. Sí. Permiso. Ah, acá estoy. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Vos sos? Jorge Lina. Soy la nueva asistente de Kimberly. Ah. Sí. Mucho gusto. Yo soy Martín Quesada. Ay, sí, claro, sí, ya sé. Le traje un cappuccino que me pidió Alfredo. Ah, sí, sí, bueno, muchas gracias. Sí, para usted. Y unos bomboncitos, un poquito de dulce, un bombón. Cierta hora del día está bueno, ¿no, Comar? Sí. Claro. ¿Y esa rosa? Ah, la rosa. Y es un poquito de color, ¿no? En el día también viene bien un poquito de color en la vida. Sí, sí, bueno. ¿Le gusta? Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Martín. ¡Wow! Eh, Monita. Veo que ya consiguió quien le traiga el café. Eh, permítanme que las presente. Ajá. Jorgelina, te presento a la Monita. Ay, encantada de conocerla. Kimberly me habló muchísimo de vos, ¿sí? Lo imagino. Sí, un placer, ¿eh? Eh, Jorgelina, ¿nos dejarías un segundito solos, por favor? Sí, claro, por supuesto. Pero acá le dejo el cappuccino, ¿eh? Y los bomboncitos también para ustedes especiales. Te abro la puerta. Permiso. Un placer de conocer. ¿No me puede pasar? Gracias. Está fuerte mi reemplazante, ¿no? Eh, ni repare. Un asco. Usted sí que no pierde el tiempo. ¿Te puedo decir un par de cosas? No me gusta que entres así a mi oficina. No me gusta que pruebes mi café. No me gusta que te sientes en el escritorio. Te recuerdo que vos no pertenecés a esta empresa. Por suerte. Vos tenés un ataque de celos. ¿A usted le parece que yo puedo estar celosa? Sí. ¿Sí? ¿A qué viniste? No importa que vine. Lo que me doy cuenta es que otra vez me volví a equivocar. Escuchame una cosa. ¡López! ¿Viniste acá a decirme quién es tu novio? ¡Córtela con mi novio! No tengo novio nunca tú, hermano. ¿Cómo que no te... ¿Cómo? ¿Me mentiste? Sí, le mentí. Ah, me mentiste. Sí, le mentí. ¿Por qué? Porque sí. Porque las mujeres inventamos cosas así para que no vengan los bobosos a tirarnos los perros. Como usted se los estaba tirando a la Jorgelita. Yo no le estaba tirando los perros a Jorgelita. No, le estaba tirando el trineo directamente. Retirate. Y Sofía y Dolores organizaron todo, pero a mí me tocó llamar a todos los otros nietos. Gordo. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, por supuesto. A ver, ¿cuándo es la fiesta? ¿Qué fiesta, Connie? La fiesta de mamina, gordo. Estoy hablando hace dos horas. ¿Cómo mamina? Mamina, sí. Sí. Mamina. Viste, me preguntó. Sí, le dije a Martín, viene. Te adoro. No, Connie, no. ¿Qué querés que le diga, gordo? Yo también la adoro. Bueno, pero no puedo decirle. Es muy grande. No va a entender. Mirá, no, lo que pasa es que Martín y yo nos separamos. Está sola. Se le murieron las hermanas. Se le murieron los sobrinos. Se le murieron todo el mundo. La próxima morirá es ella. Sí, claro. Está sola, así que estuvo... No tiene novio. Se le murió el tata, no estuvo con otro hombre. Claro, no tiene novio. No, no tiene novio. ¿No tiene novio? No, no tiene novio. No sale... No, no, no. No, no. No tiene novio. No tiene novio. No tiene que jugar al bridge con las amigas. Martín. Martín, Martín, Martín. A ver si miramos dónde caminamos. Oye, ¿qué me dijo? ¿La monita está adentro? No, yo, bueno, eso te iba a explicar, ¿viste? Porque... Habla. La monita está adentro. Sí, lo que pasa es que vos no me estás dejando que te... Pero contestame, ¿quién me ríe? Es que la monita se metió, ¿viste? Por culpa del cabezón en un quilombo así, yo no sé, de novela. ¿Qué pasa? Martín, no entran los rambos. Se lo pido, por favor. Los tipos son pesutis de verdad. Algo tenemos que hacer. Mire. Deme pelota. A mí se me acaba de ocurrir una idea. Ahora no puedo, Alfredo. Te llamaba para decirte que Mr. Ferguson está en Buenos Aires. Listo, genial. Ahora te tengo que cortar. ¿Querés que le diga que mañana lo esperamos a las once en la oficina? Mataría. ¿Estás en medio de un inconveniente? Sí, estoy con un inconveniente. Después hablamos, Alfredo. ¡Está bien! ¡Hidro! Ey, 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 ¿a dónde van? ¿A dónde van? ¿Se olvidaban de este paquete? Yo no soy ningún paquete. Cállate la boca. Bajá el arma, flaco. Bajá el arma. Explícame qué es lo que está pasando acá. Pará. ¿Qué está pasando acá? Que me deben plata, viejo. Yo tengo que cobrar lo que me deben. ¿O me viste la cara de Gil? ¡Por una loca, roñosa! Cállate la boca, Quique. ¿Querés hablar de plata? Hablas conmigo. ¿Está bien? ¿Querés hablar de plata? Mirá. Vamos a hablar de plata. Bajá el arma. ¿Qué tenés en la cajerita? De plata hablás conmigo. Bajá el arma y yo te pago lo que sea. ¿Cuánto se te debe? Mil pesos que me debes terroñoso y todas las cajas que me rompiste de mercadería. ¿Mil doscientos te parece bien? ¿Qué mil doscientos? Vos me viste la cara de Gil, me querés fundir. Mil quinientos y cerramos trato ahí. ¿Vamos a hacer una cosa? Te voy a pagar cinco mil pesos y no voy a llamar a la policía. Pero vos, soltá ya mismo a la turca y desaparece. Lámátela. ¿No? ¿La tienes así? Ay, bueno. Ahí están todos. ¿Estamos bien? Estamos bien. Vamos. Se comió el pez. Escuchame. ¿No te sobra un chequecito para una birra, una pegadita? Yo no hice nada, señor. Yo no hice nada, señor. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Al final, buena gente. Ey, ¿estás bien? Sí. No. Lo que pasa es que no me llevo bien con ese cinturón. La verdad que... ¿Qué significa? Pérez. Porque lo dice ahí, chiquitito. Presión. Ah. Al final no me contaste cómo es que Kike se endeudó así. Lo que pasa es que él nunca piensa en las cosas antes de hacerlo. Fue por el casamiento, ¿no? Con Kimberly. Ah. ¿No tenés más frío? ¿Segura? Gracias. Al final yo... me la paso agradeciéndole por todo, ¿no? Porque... ¿Usted también me salva de cada una que...? ¿Y cómo no te voy a salvar si vos sos muy importante para mí? Yo le prometo que le voy a devolver hasta el último peso. No. Así, peso por peso. La dita lo de menos. Sí, para usted. Para usted lo más importante es que yo me la paso mintiéndole, ¿no? Me mentiste que tenías un novio. Y me dijiste que lo hiciste por miedo. ¿Vos de verdad me tenés miedo? ¿Vos de verdad me tenés miedo a mí, Monita? No. No, a usted no. ¿Cómo le voy a tenerme a usted? O sea que... no tenés un novio y no me tenés miedo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Querés ser mi novia? ¡Ay, Martín! ¿Es un sí? ¿Es un sí? Mono. Digo, Esperanza Muñoz. Mi monita. ¿Te querés que hacer conmigo? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sabe qué pasa? Que yo quiero. ¿Entonces eso sí? Pero no puedo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No te gusta? No, usted me encanta. A mí me encanta. ¿Por qué? Fue muy rápido. No, no, no. No es eso. ¿Me porté mal en algún momento? Fue muy lento. ¿Te aburrí? ¿Qué te pasa? ¿Que fui... Hice algo mal? No. ¿Qué te pasa entonces? Que yo... Hice una promesa. ¿Eh? ¿A quién le hiciste una promesa? ¿A Dios? Ay, Martín, yo no lo quiero perder. No se puede tener todo, monita. ¿Qué me quiere decir? ¿Que lo voy a perder entonces? Eh, a mí me gustaría que hablemos en otro momento. Este... ¿Vas a volver a la oficina? Sí. Nos vemos mañana. Ay. The rose is red. The violet is blue. Ah, Rosita, ¿qué pasó? Antes de irse, pongan nerviosas, está Constanza. No, pero ¿qué hace Constanza acá? ¿Por qué vienes y avisar? Los chicos la llaman. ¿Cómo estás? You, 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 you are so sweet, honey. Bueno, basta de piropos y vamos con esto. My favorite holiday. Gordo. Hola, gordo. ¿Qué tal? Hola, Bonnie. ¿Qué pasó? Eh, no estaba acá con José ayudándolo con su inglés. Sí. Sí, bueno, le pedí ayuda porque rindo mañana, ¿no? En tres días. Así que estamos haciendo un intensivo, le estamos metiendo pata. Sí, sí, yo te dije que iba a probar. Te agradezco mucho, Connie. No, pero por favor. No, pero no me agradezcas. Me encanta ayudarlos. ¿Se quedó a cenar, Constanza? Sí, sí, gracias, Rosa. Sí, sí, me quedo, me quedo porque vamos a tener para largo, ¿no? ¿Qué vamos a comer, José? French fries. Fries o potato. No te molesta, ¿no, gordo? No, no me molesta. Bueno, permiso. Te agradezco mucho. Ya. Dale, continuemos. Dale. My favorite holiday. So, my favorite holiday is... Is... November. No, no, no. Vamos de nuevo.